En las unidades de servicio pesado se utilizan diversos sistemas auxiliares de frenado con el propósito de minimizar el uso de los frenos de servicio, es decir los frenos de las llantas. Es así que tenemos freno de motor, freno de escape o ahogador y retardador. En un autobús podemos encontrar por lo menos uno de estos sistemas de frenado o una combinación de ellos. Hoy les hablaré del retardador, así que sean bienvenidos a bordo. El retardador, retarder o ralentizador es un dispositivo que ayuda a mantener o disminuir la velocidad del autobús en pendientes prolongadas o situaciones de frenado constante en altas velocidades. La explicación detallada del funcionamiento de este componente no la abordaré en este video, pero si conoceremos algunos detalles sobre su operación. Para empezar existen dos tipos de retardadores, electromagnético e hidráulico. El retardador electromagnético trabaja mediante una corriente eléctrica que se envía a unas bobinas con una polaridad alternada, las cuales generan un campo electromagnético. Este proceso se genera en unos componentes llamados rotores, los cuales al estar unidos a la flecha cardán o los ejes de transmisión generan un efecto de frenado. El control de este dispositivo se realiza mediante una palanca que tiene un determinado número de posiciones. De acuerdo a la posición de esta palanca será el efecto de frenado obtenido. El principal fabricante de este tipo de retardadores es la marca Telma. Para entender mejor el funcionamiento y conocer el nombre y ubicación de los componentes, en la descripción les dejaré el link de un video donde se puede apreciar a detalle la operación. Este sistema fue muy utilizado en la década pasada, lo podíamos encontrar por ejemplo en los autobuses Buscar. Actualmente también tienen presencia en unidades de carga. Ahora hablemos del retardador hidráulico. Este sistema consiste en dos estatores y un rotor que gira por medio de la caja de velocidades. Entre estos dos componentes entra una cantidad determinada de aceite que genera una especie de candado hidráulico, generando a su vez un efecto de frenado. La ubicación del retardador hidráulico es en la caja de velocidades. Para entender el funcionamiento de este componente podrán encontrar un enlace en la descripción del video, el cual explica su ciclo de trabajo. Cabe señalar que este es el tipo de ralentizador que usan marcas como Mercedes Benz, Scania o Volvo. Para efectos demostrativos hablaremos del retardador que utiliza Scania y Volvo. Sin embargo, el principio de funcionamiento y operación es muy similar en todas las marcas. En la mayoría de las aplicaciones la palanca de control del retarder se localiza en la columna de dirección. En Scania por ejemplo, esta palanca también controla la caja de cambios como ya se los expliqué en otro video. El control del retarder se efectuará al accionar la palanca hacia atrás. Dicha palanca tiene distintas posiciones. Como se los mencioné, entre más se lleve hacia atrás, mayor será la fuerza de frenado. En el tablero aparecerá un espía o indicador que avisará que el retardador está activado. Como vemos en el video, el operador acciona la palanca del retarder. Este se activa, prende el espía y la velocidad disminuye. El sistema de Volvo se ha usado desde el modelo 7550 hasta su más reciente modelo, el 9800. Consiste en una palanca con posiciones y dos botones laterales que permiten aumentar o disminuir la velocidad de descenso programada y obviamente el nivel de frenado. Existen distintos modos de operación del retardador, siendo el control de descenso en pendiente y el modo automático los que permiten al conductor controlar el descenso sin tener que estar activando la palanca constantemente. El modo de descenso en pendiente permite que el conductor programe una velocidad límite de descenso. Cuando el autobús alcanza dicha velocidad, el retardador se activará automáticamente con el nivel de frenado necesario para mantener la velocidad de descenso. Esta función es muy útil cuando se circulan pendientes muy prolongadas, pues evitará que el autobús se descuelgue. También se evita que el conductor presione el pedal del freno continuamente. En el video vemos cómo el conductor programa la velocidad de descenso a 83 km por hora máximo. En el display aparece la velocidad programada. Cuando el autobús rebasa esa velocidad, entra el retardador, con lo que disminuirá o igualará a la velocidad programada. Noten que no se presiona el pedal del freno. El otro modo consiste en una operación mediante una leve presión sobre el pedal del freno. En este caso, el retardador se activará para disminuir el uso de las balatas y conservar el valioso aire comprimido que activa estos frenos. Es por ello que cuando viajamos hasta adelante podemos observar cómo el operador solo se encarga de controlar el volante. El uso de este componente aumentará la vida útil de las balatas, ya que el 90% de los ciclos de frenado se realizarán con el retarder. Y los frenos de servicio se usarán solamente en situaciones de frenado no planeado. Esto solo es el principio de funcionamiento. Seguramente en la audiencia hay operadores que podrán aportar su conocimiento. Por ejemplo, las RPM a las que se puede activar, tiempos entre niveles de frenado, o las precauciones al utilizar este componente. Finalmente sé que como a mí, a ustedes les encanta oír el clásico sonido del retarder, y si no lo conocen será la perfecta ocasión de que lo escuchen trabajando. Les dejo el sonido y nos vemos en el siguiente viaje. ¡Suscríbete al canal!